Las autoridades de la Secretaría de Educación no han dado respuesta a la petición que se les ha hecho sobre el incremento del salario de los maestros que laboran en Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, así lo señaló Armando Yañez Roacho, regidor de este ayuntamiento. Tomen en cuenta que la zona de las quebradas y la zona sierra es un nivel de vida caro, en donde con cuatro mil pesos a la quincena no completan, un cuarto de renta cuesta tres mil pesos, una comida que vayan a una fondita o algo, lo que cuesta aquí o paga uno con cien pesos, pues allá es con doscientos, trescientos pesos cada comida, entonces nosotros le pedimos y le exigimos al secretario que revise este tema en especial, porque bueno, a final de cuentas todos los ciudadanos somos los afectados y las autoridades, porque pues la falta de maestros o que los maestros no estén a gusto en su trabajo, pues afecta a todos los niños, afecta a toda la juventud, le estoy hablando de maestros desde nivel de primaria hasta nivel bachillerato, que pues son los afectados y que pues el no poder subsistir o vivir bien o vivir tranquilamente, o que les alcance, hay muchos que tienen hasta sus hijos aquí en Durango, pero bueno, pues no les alcanza prácticamente para nada. ¡Gracias!